Entrevistamos a Isabel Rordán, todo un artista, y lo entrevistamos en este enclave, aquí rodado de arte, porque además hoy se inaugura oficialmente Marbella Art, un año más, arte contemporáneo. Bueno, él además de ser un gran artista, también es una persona muy espiritual, él practica yoga, y todo realmente que realzando el cuerpo, la mente, todo un conjunto es un arte, y eso nos hace sentirnos muy bien, así que vamos también a fomentar lo que es el arte, y él dentro de muy poquito va a tener su propia exposición, y queremos conocer un poquito más de qué se trata y cuáles son sus nuevas obras. Bueno, Isabel, encantado de saludarte aquí rodado de arte. Igualmente, muy contento y nada mejor para la ocasión, aquí en este sitio tan enrollado de arte, rodeado, y nada, para presentaros mi próxima exposición. Bueno, Isabel, cuéntame un poco en qué has estado trabajando durante la pandemia, cómo te ha ido, y bueno, si también has aprovechado también para hacer otras cosas. Cuéntame un poquito cómo ha ido para ti, personalmente. A ver, te cuento, personalmente ha sido una experiencia, porque yo en la pandemia, pues como todo el mundo he tenido que estar confinado, he aprovechado el momento para volcarme en lo que es la producción de arte. Mucho dibujo, mucha obra nueva, y de hecho ha salido obra nueva que no estaba preparada para la exposición de antes, la que no se pudo hacer, pero la de ahora, la de ahora va a ser alucinante, con obra nueva. ¿Cómo lo vas a titular? Los vicios del ermitaño, lleva el mismo título, lo que cambia es la fecha, claro. Vale, pero cuéntame un poquito para que nos acordemos, refrescarnos la memoria y lo que incorpora el nuevo también. Pues mira, te cuento, es una obra inspirada en una utopía que habla de la espiritualidad y de lo que es la lujuria. Habla un poco de los vicios, de los estados emocionales y también de ese equilibrio que buscamos a través del arrepentimiento o a través de querer superar esas adicciones o esos pequeños programas que nos inundan y no nos dejan lo que es avanzar. Es una pintura para el despertar de la conciencia. O sea que bueno, mirándola nos vamos a dar cuenta un poquito de la situación y de despertar de ello y nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar de alguna manera, nos va a hacer como la autoayuda. De hecho es arteterapia. Yo trabajo la cromoterapia, la arteterapia y el surrealismo, que es también un poco la parte divertida, la parte un poco más divertida, más impactante para que lo que es el público pueda disfrutar aparte de reflexionar. Que te dé un tortazo de realidad mágica y que te haga despertar, cuestionarte cosas y por supuesto disfrutar. Bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde? Cuéntanos para que las personas que quieran asistir puedan hacerlo. Además también a través de internet pueden seguir tus obras, ¿no? Sí, yo a partir ya de mañana voy a empezar a lo que es pandir el cartel, a promocionarlo. Eso va a ser el viernes 2 de octubre a las 8 de la tarde en la casa, lo que es en la zona de la cultura de San Pedro de Alcántara. Allí es donde está el salón, en la placita esa que hay donde otras veces he podido exponer. Claro, ahí procuraremos estar, ¿vale, Isa? Claro que sí. No hace mucha ilusión. ¿Cuántas obras en total se presentan? Mira, hay 41 cuadros, 41, entre pinturas y entre acuarelas y un montón de sorpresas. Aparte, allí estoy yo para explicar a todo el mundo un poco lo que es mi obra y para acompañar a la gente que venga con mucho cariño a ver mis trabajos. Bueno, Isa, date mucho ánimo para que sigas con tu arte y transmitiéndolo todo lo que nos transmite. Así que, de verdad, gracias por atendernos. He estado hace poco aquí también, que tenías un taller de yoga también, ¿no? Sí, he estado aquí también hace poco, aprovechando todos estos eventos que se hacen aquí en el Palacio de Marbella, que es fantástico, que la gente pueda acumular conocimiento y asombrarse de las cosas nuevas. Y la verdad que muy contento, aquí. Muchísimas gracias. ¿Algún consejo que nos dé de esto de yoga? ¿Qué consejo nos darías tú? A ver, un consejo que os doy, ser uno mismo y vivir el presente. Y siempre estar buscando mejorarse, esa versión de uno mismo, mejorarla. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Venga, muchas gracias, gracias a ustedes.